¡Vete, olvídame que no te quita la fuerza y te caja la fuerza! ¡Vete, olvídame que no te quito con tus brazos y palos que no me desean! ¡Vete, olvídame que no te quito que me conoces y no te desprendas! ¡Olvida de todo lo que tú para eso que te despedida en tu ciudad!